Yo tengo mucho tiempo. Yo estoy full time en este negocio. Si tú me dices que sí, yo ando con usted para arriba y para abajo. ¡Qué susto! Este man es un pavo. Este tipo no tiene un plan de acción. Estoy conformando mi equipo y a mí nadie me cree, pero con usted la gente me empieza a creer. ¡Qué susto! Por eso yo debo de tener tres componentes. Mire, vamos a hablar de cuatro pasos muy rápidamente, pero este primer paso es el más importante. Por eso tiene tres componentes que tú debes de tenerla clara hoy. ¿Ya tengo que cortar? ¡No! 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 ¡No se levanta tarde y me quiere callar, maná! ¡No! 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 Si entendemos este primer paso, este primer paso, si lo entendemos, todos vamos a ser millonarios en esta sala. Todos. ¿Les da miedo? ¡No! ¡No! Bueno, sí, un poquito. ¿Quién quiere ser millonario? ¡No! Pero levantan así. Ahora como que la están viendo de verdad, ¿no? De verdad, millonarios. ¿Cuántos quieren una semana como esta? Estaba mirando la oficina de Vector de Encanta Viral a los domingos, ¿sí? Donde nuestra organización superó los 300 mil puntos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Donde nosotros solamente compramos ocho cajitos. ¿No más? Solamente eso. Y nos estoqueamos con ocho cajitos. Y eso el chaval llegando le vamos regando con un café. ¡Tome! Dijo que no pregunte o ¡ah! ¡Tome! No le pregunte realmente. No le pregunte. Entonces, cuando entendemos este primer punto, yo voy camino al éxito. Sin duda. Sin duda. Entonces, yo debo tener tres componentes en este primer paso que soy yo. Yo. Recuerden, yo viene, ¿qué es yo? Yo es visión, mi porqué, mis sueños, que van ligados al porqué, mi plan de acción. ¿Listo? Ese es mi yo. Yo tengo que, cuando hablo de mí, tengo que ligar estas cositas de mí. Pero cuando yo hable de estas cositas, tengo que tener tres componentes importantes. Si no, no va a tener efectividad. No. No va a tener efectividad. Voy a ser un buen hablador, pero no va a ser efectivo. Debo tener tres componentes. El primer componente es seguridad. Seguridad. Primer componente es seguridad. Yo debo de hablar con mucha seguridad de lo que estoy hablando. Si yo voy a hablar de mí, visión, tengo que hacerlo muy seguro. Y si no, inspiro desconfianza. Si tú le preguntas a tu mecánico de confianza, o de confianza, alguien que te propone en otro cuarto, en otro cuarto. Y le dicen, ¿qué será ese ruido? Y él le dice, ni idea, porque yo nunca he visto esas marcas de carro. Pero parece ser que es la guaya del pito. Déjeme, yo le desbarato toda esa vaina delante y le descubro el gallito. ¿Usted le deja el carro? No. Porque usted no lo vio, ¿qué? Sí. La inseguridad produce desconfianza. Yo no puedo andar hablando con alguien de mi visión con inseguridad. Dice, Lupita, yo creo que yo voy a lograr cosas muy grandes acá. Si Dios me lo permite, la falta de mi gente. O sea, yo tengo mucha confianza. No sé cómo lo va a lograr, pero yo tengo mucha confianza. Solamente arranquemos, mi hijita. Arranquemos y Dios proverá. Jesús está probando conmigo. No tiene seguridad. No tiene seguridad. Si yo recojo un vehículo, un carro, y nunca he manejado carro, y yo te invito y te digo, mira, es que me dejaron de entregar un carro, no sé manejar, pero quiero aventarme hasta Nueva York. Vamos. Es que ya le dije a mi familia y nadie me quiere apuntar. Nadie. Pero yo sé que contigo lo voy a lograr. ¿Te montas en ese carro? Es lo mismo como cuando alguien me dice, mira, yo estoy haciendo un negocio que nunca he hecho. Es más, ni tengo idea de lo que estoy haciendo, pero yo sé que voy a ser diamante. Pero si tú te metes en el camino, vamos aprendiendo. ¿Te quieres apuntar conmigo? No. No, no, no. Es exactamente lo mismo. Nadie se monta el carro. Nadie se afina a ti. Porque te ven con inseguridad. Segundo componente, pasión. Pasión. Cuando tú hablas con seguridad, sin pasión no conectas, no llegas al corazón. No conectas. Pasión. Pasión es importante. Pasión es importante. La pasión. Porque si yo hablar de mi visión y mi por qué, yo no puedo decir, mire, yo estoy seguro de que yo voy a comprar aquí el carro de mis sueños. ¿Y qué? Eso es seguridad extrema. No hay pasión. La asusto también. Con pasión la cosa es diferente. Hay un componente esencial. Porque lo que tú estás hablando con seguridad y le agregas la pasión, llegas al corazón. Y empiezas a activar una cantidad de sueños dormidos. Que nos traen arrastrándolos desde hace muchos años debajo de la cama y empiezan a acordarse. La verdad que yo prometí, yo quería, yo desee. Ay, qué bueno. O sea, encontrar la persona correcta cuando tú hablas con seguridad y con pasión. Un ejemplo, cuando mi esposa llegaba a los Coffee Break, ella le decía a toda la gente. Me decía, mire, vamos a dedicar una obra especial para este parámetro. Para mí es muy especial esta obra porque en estos momentos mis hijos están a cargo de alguien que no conocen muy bien mientras yo hablo con ustedes. Mi mayor tesoro está en manos de un desconocido para yo expresarles a ustedes una información. Y deseo que la valoren a toda costa. Y ellos no están estudiando porque no tenemos dinero para pagarles el estudio. Pero con este proyecto que les vamos a explicar, les vamos a dar el mejor estudio que existe en nuestro país. Por eso quiero que valoren esta información. Porque estoy muy cansada y estoy logrando mis sueños con gente que esté dispuesta a valorar lo que uno habla. ¿Están dispuestos a escuchar? Y todo el mundo, sí. Y entonces cuando hablaba así, se le hacían los ojos aburrados. Y la gente empezaba a decir, adelante, mi señor. Pasión, pasión. Yo no escondía mi casco de la moto. Yo lo dejaba ahí siempre al lado. Siempre lo dejaba ahí al lado. Y cuando llegaba al prospecto, el tremendo carro, y ponía la del llavero así en la mesa. ¡Pah! Y yo ponía mi casco. De una, yo le decía al prospecto, ¿cómo está? Mucho gusto. Nosotros somos los del equipo que estamos conformando. Es un equipo ganador. Un equipo que está cansado de vivir una vida igual, arrastrando las decisiones de nuestros ancestros. Y hoy no queremos repetir la misma historia. En mi caso, le decía, en mi caso, estoy viviendo la peor circunstancia económica que yo antes de mi vida haya vivido. Y actualmente estamos en una etapa de nuestras vidas con mis esposas y mis hijos que en la escasez. Nunca antes había vivido tan mal como estoy viviendo en estos momentos. Y estamos sorteando muchas cosas. Pero con este proyecto vamos a tener una vida extraordinaria. Porque hoy estoy haciendo algo extra para tener una vida extraordinaria. Y estoy convencido, no miraba los ojos, estoy convencido que con personas como tú, o mejores que tú, que son mejores que yo, vamos a hacer un equipo extraordinario. Si tú estás aquí, no es una casualidad, es una diocidencia, porque Dios te quiere dar una respuesta. ¡Pásalo! El pasco, la fe, una vez que daban cuenta, que casco, que nada, que 500 pesitos en el bolsillo, que son como 25 centavos de dólar, no más, no importaba, la pasión. El tercer componente es la convicción. Convicción. No sé quién es, pero sabe a la novena. Gracias. Convicción. Si yo voy a hablar de mi visión, de mi porqué, del plan de acción, del equipo que estamos conformando, yo tengo que tener un nivel de convicción muy alto. Nosotros no teníamos ganocafé. No nos había ni siquiera llegado a ganocafé. Ya lo habíamos probado. Y lo que nos habíamos probado, habíamos guardado los sobres. Vacíos. Los guardábamos en las bolsitas que venían en esa época en las bolsas grandes metálicas. Guardábamos los sobres en estas bolsas metálicas. Y abríamos el sobre grandote y sacábamos los sobres pequeños y le decíamos a la gente que oliera. Eso es un nivel de convicción. Porque nuestras pruebas de cofibre era oliendo. Todo el mundo, yo les decía, ok, todavía no huele, señor, todavía no huele, espérese, espérese, todavía no huele. No alcanzaron los sobres para los de atrás, ya van a oler, tranquilos, ya van a oler, ya van a oler. A la cuenta de tres van a empezar a oler y se van a imaginar lo que va a pasar con este producto en nuestro país. Uno, dos, tres. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Increíble. Así como huele, sabe. Y yo les decía, sabe, es exquisito. Solo recuerdo ese día que lo huele. La gente va. Con agua en la boca. Con ustedes ahorita. Funciona. Funcionaba porque lo hacía por real. Con convicción. ¿Saben además qué les decía? Les decía, miren. ¿Saben qué les decía adicional? Les decía, miren. Esto que están oliendo ustedes en el sobrio. Esto que están oliendo. Dentro de muy poco en nuestro país, más de 20.000 personas se van a levantar todos los días y van a desayunar todos los días con este producto porque va a ser el mejor que va a llegar a Colombia. Y cuando desayunen con este producto sin que tú lo vendas y que todo el mundo lo esté consumiendo, ese día mientras tú te levantas y sigues tomando tu único café del día en la mañana, ese mismo día, 20.000 sobras se están destapando en diferentes partes de Colombia y el momento de que se destapen tu negocio va a empezar a crecer segundo tras segundo. ¿Quién quiere aprovechar una oportunidad como esta? ¿Quién la quiere aprovechar? Pues así levantaban la mano hace cinco años los prospectos sin producto y sin la cerramiento. Así la levantaban igual. ¡Yo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le vendíamos? Un sueño. Un sueño, una misión. Pero con el componente que es la convicción. La convicción. Debes de colocarte en la meta. ¿Tú qué quieres de verdad con ese negocio? ¿Qué quieres? ¿Cuántos distribuidores anhelas? Yo anhelaba 20.000. Ahora pues Dios me mandó 60.000. Yo decía 20.000 pues por un consumo diario, ¿cuántos puntos será a la semana? Eso calculaba más o menos como 50.000, 60.000 puntos. Ahora son más de 300.000 a la semana. Pero un día se emisionó y se habló con convicción de lo que iba a pasar. Le decíamos a la gente que nuestra compañía iba a estar dentro de las 5.000 compañías más grandes de nuestro país. Y la gente, ojalá, menos malo le preguntaba. No estaba ni registrada en Cámara de Comercio en esa época. Y ya les estaba declarando que iba a estar dentro de las 5.000 empresas más grandes. Hoy, hace dos años consecutivos, Gano Excel sale en la revista de las compañías más grandes de Colombia, dentro de las 5.000 más grandes de Colombia, ocupando el tiempo número 73. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Los 200 nitronutrientes? ¿Cómo es el producto por dentro cuando los pechos intestinales absorban absolutamente todo lo que tiene este producto? Cuando el hígado logre segrega absolutamente hasta la última molécula microbiológica nano, yo no sé qué, de los granodelanos, cuando un granodelano se encuentre con un tritermenoide y juntos se vayan por todas las ángeles recorriendo, se encuentran un radical libre. Y una vez se encuentran un radical libre y lo cogen en pandilla y ya van a ver ahí. Y automáticamente los granoscan y los granoscan van llegando con los ácidos granodélicos y todos juntos empiezan como pandilla a matar toda esa cochinada que tenemos por dentro y cuando menos quédese te desecorcizas y después te recuperas y lo vas a alcanzar a una pandilla. ¡Vos ahí tu piel lo vamos a mojarlo! Estás nerviando y la gente está así. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Nosotros le decíamos a la gente, le decíamos, cuando ya teníamos el producto, la gente ya lo tenía aquí, cuando ya iban a arrancar a tomar... ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué pasó? Usted no va a tomar café. Usted se va a tomar 200 y 200 corrientes. Usted se va a tomar 150 antioxidantes. ¿Es que no entiende? Lo que vas a tomar en este momento es vida. Son 30 años de investigación. El hígado se tiene que preparar. Tu mente, tu postura, tu cuerpo. Ahora sí arranca el día poquito, ¿sabes? ¡De a poquito! ¡Asustábamos! Oye, con el hígado café ya teníamos la pistola ahí. ¡Tan! 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 Nadie quería seguir esto. ¿Qué problema? ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién era el de la habilidad nada más? Entonces, no se podía. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Tres componentes del primer paso. Seguridad, pasión y convivencia. Con eso, la estallas. Con eso, la persona ya tiene listos los mil dólares. Es más, cuando tú le digas que son mil dólares, o 500 dólares, o 200 dólares, la cifra que tú le digas va a ser ridículamente pequeña para lo que tú realmente ya le dijiste que ibas a lograr. Va a ser ridícula. Es más, puede generar desconfianza. Nuestros diamantes y nuestros líderes, ¿saben qué le dicen a los prospectos? Dice, mire, prepárese que le voy a decir el número o la cifra de la inversión. Yo sé que va a parecer difícil de creer por la facilidad y por la economía, pero créeme que con ese mismo paquete que tú vas a ingresar, hoy estoy viviendo como estoy viviendo. Lo preparamos para que no vea que esto es tan pequeño. Dice, con mil dólares cambió la historia de la vida. ¡Wow! Un mil dólares, es ridículo, o sea, es asombroso. ¿Cómo vamos a venderle una visión a la gente con estos componentes? Segundo paso, se habla de compañía. Porque estos son lazos que entrelazan el uno y el otro. Va volviéndose en labores. Si yo tengo una visión tan grande y ya la gente tiene el ojito haciéndole así, convencido o convencida que contigo van a lograr cosas extraordinarias en la vida, y ya se sienten felices hasta apagaron el celular y están con toda la atención hacia ti, yo tengo que brindarle una nueva confianza. Ahora la confianza de, ¿sabe por qué voy a lograr esto que ya habrá que decir? Porque hay una compañía que me brinda todas esas oportunidades. Y ya tengo que depositar mi visión en una visión más grande que la mía. Y es la visión de la compañía Galenxia. ¿Qué debo de hablarle yo a un prospecto? Debo de hablarle lo que va a pasar, no lo que está pasando, porque lo que está pasando no es nada. Es lo que va a pasar, es lo que se viene. Es la visión de esta compañía con un país como Estados Unidos. ¿La acogieron con José López ahorita? ¿Sí la acogieron? Pues quiero decirles que esta es la visión de la vicepresidencia y del presidente de la Nación Norteamérica. Esta es la visión. Es una visión más grande que la tuya, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por los meses y años que nos vamos a tardar para que logremos esa cifra que nos mostró José López. Va a ser en muy poco tiempo. ¿Ok? Ya la compañía tiene una visión. Yo quiero hablar de la visión de la compañía. Porque estoy haciendo una presentación visionaria. Visionaria. Entonces yo ya le deposito lo que va a pasar con la compañía. Y le que va a pasar con el prospecto. ¡Wow! ¡Increíble! O sea, estoy a tiempo. Llegué en el mejor momento. Así es. ¿Llegaste? No. Llegamos en el mejor momento. Se hace llamativo. Se hace honroso. Perfinecer en una compañía como Galicero. ¿Qué no se le debe decir? Ana, es la mejor compañía del mundo. Yo nunca antes en mi vida había visto una compañía como esa. O sea, antes vivía en la selva. Porque imagínense todas las compañías que hay en Estados Unidos y poderosísimas no solamente en network marketing, sino compañías de ejemplo en el mundo entero. Si yo le estoy diciendo a alguien de Estados Unidos, latino o anglosajón, que yo tengo la compañía más grande del mundo y él la desconoce, eso es mentira. La compañía más grande del mundo, ¿todo el mundo la conoce o no? Total. Entonces yo no puedo decirle que es la compañía más grande del mundo. La compañía más buena. El proceso le demostrará que es la mejor compañía y que es la de mejores intenciones para cualquier distribuidor en los Estados Unidos. El proceso se lo dirá. Usted no lo dirá. El proceso se lo dirá. No se puede sobrevender la compañía. Se debe de vender lo que va a pasar con la compañía. Hoy no se escucha, pero mañana serán nombradas. Cuando sea nombrada, nuestra compañía va a ser nombrada junto con gladiadores, junto con protagonistas. Y hoy te invito para que seamos parte de esa historia y tú seas un protagonista junto conmigo. Un aplauso para ustedes. Si una compañía tiene una visión tan grande y quieren alcanzar esas ventas, tienen que tener un producto de fácil rotación. O sea, tienen que tener un producto maravilloso. Y yo ya ahí hablo del producto. Ese es mi tercer paso del producto. Mira dónde va el producto. Va el tercero. No va el primero. No va en mascarillas ni en recetas. No va eso. Va de tercero. Ahí se habla del producto. ¿Qué se habla del producto? Que el producto abarca tres industrias. Primera industria, salud y bienestar. Es una industria millonaria. Millonaria. Es un millonario. Segunda industria, la industria del café. La industria del café. Y tercero, dos industrias que ya estábamos por fuera y todas nuestras generaciones estaban por fuera de esas dos industrias porque no tenemos el dinero para ganar residuales del café actualmente, ni tenemos dinero para ser parte de las industrias millonarias de la salud. Ya estábamos por fuera. Ahora, lo tercero es que hace parte también de la industria del network marketing. O sea, que yo ahora puedo integrar las dos anteriores con esta tercera industria que es la industria del network marketing. Eso yo debo hablarlo. Debo expresarlo. Porque son cosas que enamoran. Todos digan enamoran. 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 Conquistan. Es extraordinario. Si yo hubiera empezado con Angélica a conquistarla, aunque realmente ella fuera que... Me tocó decirle, listo, está bien, pues, sí. Si yo hubiera empezado en esa época de conquista y hubiera empezado a decirle, tú me gustas, tienes las medidas que me interesan. Quiero que sepas que siempre he soñado, todas mis noches he hecho una persona como usted y quiero que te cases conmigo. Quiero tener dos hijos de forma inmediata. Me gustan los frígoles los viernes. Y me gusta que las mujeres sean muy serias y juiciosas y que sepan hablar como yo. La mamá, ¿verdad? Cogí un platanito, lo pega y se pega un tío o me lo pega a mi pido. Yo tengo que llegar por pasos. Todos digan pasos. Están enamorando. A lo último le tocó el brazo. Detrás de ese brazo hay un huito nutriente. Pero yo voy avanzando. Voy avanzando. Así es la prospección, equipo. Así se prospecta por pasos, paso a paso. Que la gente quiere más. Quiere más. Quiere más. Ese es el arte y nuestra habilidad que hemos desarrollado. No podemos sobrevender el producto. No hagan esos errores que cometía yo. De que, ojo, no se lo tome de una. Está loco. Dos vasos con agua. Para que tome. Porque es que tomó antioxidante. Y los antioxidantes van a empezar a barrer. Si le da alergia, no se preocupe. Si empieza el escoma va a salir un... Es un efecto natural. ¿Sí? Si usted lo indica, le da como mareo. Es normal. Le doy gracias a Dios por todo eso. La gente está... ¿A qué horas será? ¿A qué horas? ¡Guau! No complique. Mira, que estás solo de caliente. No lo compliques. No lo compliques. No lo compliques. Mira, para ti, para esa piel que tienes. ¿Quisieras llegar a los 90 años exactamente igual como estás hoy? Entonces, tómate cuatro cajas de esto. Tómate tantas pepas de esto. No. No, 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 no. Yo no puedo sobrevenderle nada. El proceso la va llevando. A entender. Cuando menos pienses sin yo decirle nada, voy viéndola con una cantidad de personas diciéndoles lo que el producto ha hecho en su vida y cómo se ha mejorado y cómo hoy se siente sin yo haberle dicho que todo eso lo va a tener. Eso es más efectivo que cuando yo lo sobrevento. ¿Ok? El producto. Última y ya me voy. Ya me voy. Es que a punta de agua son muy duros. Estoy bueno. Entonces. Entonces, la última es el plan de pagos. Muy increíble, ¿no? La última es el plan de pagos. Porque miren los pasos. Miren, vean. Yo, que es mi visión, mi por qué, los objetivos, mi plan de acción, lo explico con toda la seguridad, con toda la pasión y con toda la convicción. Segundo paso, lo vamos a lograr con una compañía que tiene una visión más grande que la mía y que hoy nos da el permiso de hacer parte de ella para que nosotros seamos parte de esa historia y vamos a crecer de una forma más extraordinaria. Tercer paso, un producto que hace que la compañía sea ganadora. porque este producto está en tres industrias, que es la industria del café, la industria del salud y bienestar y el network marketing, que es una industria millonaria. una de las tres está en crisis. Todos los años crece. Y la cuarta, ahora sí, ¿cuánto vamos a ganar, señores? Si de todo esto les gustó, vamos a lograr las instituciones. O sea, en otras palabras, miren, uno, dos, tres, el cuarto es como devolvernos. Acá. ¿Les gustó? ¿Todo? Ok. ¿Los devolvemos? ¿Ahora cómo vamos a lograr la visión? Ganando tanto. Y ya les explico. ¿Qué no se debe de hacer cuando se va a dar cuenta de pagos? Soy rango cobre o rango cobra que cobra de vez en cuando, ¿sí? Y yo ya miro a los ojos y digo, mira, te voy a enseñar a ganarte cien mil dólares al año. Yo no puedo hacer eso. Porque es que yo no me lo he ganado. ¿Sí? Diferencia es que ya te pregunto, digo, en un negocio como este que ya lo acabamos de hablar y todo lo que vamos a hacer, ¿cuánto te gustaría ganarte en un año con un negocio como este haciéndolo inicialmente para ti? ¿Cuánto sería tu cifra lo que quisieras ganarte y yo te doy una respuesta? Cien mil. ¿Cien mil? ¿De verdad? Ok. ¿Cuántas horas estuvieras, estás dispuesta a depositar en este proyecto para que nos ganemos esos cien mil? Porque ya me hiciste crecer la mía, ahora voy para cien mil también. Cinco horas. ¿Cinco horas qué? Todos los días. ¿Diarias? ¡Wow! Mira, como los dos estamos haciendo un compromiso y tengo que ajustar ese horario contigo iniciando, pero te doy mi palabra, que si tú lo cumples, yo no también lo voy a cumplir. Voy a ajustar mi horario porque como tú ya son un equipo mucho más grande, pero veo en ti tanta convicción y seguridad que yo voy a mover mi agenda para que juntos logremos cosas extraordinarias. ¿Cinco horas estás dispuesta a eso? Aunque sea el horario de la novela. Aunque sea el horario de la caminadita, del relax. Si se frusa con un horario de paseo o de salida. Piénsalo muy bien. ¿Estás dispuesta? ¿Diarias? O sea, ¿de dónde digo a domingo? Ok. Ven y palabra que lo vamos a volver. ¿Ella me dio el permiso? Ella me dijo la cifra. Yo no le la puse a ella. Ella me dio el horario. Yo le tengo que cumplir. Pero hay que personas que dicen te van a enseñar a ganar 100 mil. Pero tienes que hacerle cinco horas diarias. Si tú le haces cinco horas diarias, demanas. Y se te va a cruzar horario de novelas, se te va a cruzar que el niño te lloró, te va a cruzar que el paseo, que el pastor, que el canto. ¡Ojo! Tienes que cumplir. ¿Vas a cumplir? Sí. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Diferente. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Debo de sacarle la información a ella y que sea ella la que me diga qué tan expuesta está. Y yo le debo de cumplir. Ahora, si ella me dijo cinco horas y yo ya después le saco una excusa diciéndole no. Yo sé que usted me dijo cinco pero yo no leí ni palabra. Yo le dije que la felicitaba. Eso ya es problema suyo. Usted está loca. Yo cinco horas no le voy a meter a hacer. No sea poco. O sea, no. Automáticamente la estoy rajando porque ella se afilió primero a quién. A mí. Y si yo le fallo, todo lo demás que es extraordinariamente grande como nuestro producto, aquí entre nos, no existe un mejor café en el mercado que el nuestro. Tenemos el mejor. El mejor producto. Sí. El mejor. Miren, aquí entre nos, pero que los prospectos no sepan, ¿sí? Aquí entre nos tenemos la compañía con las mejores intenciones en nuestro país de Estados Unidos. La mejor compañía. Con un dueño de compañía íntegro. Todos digan íntegro. Íntegro. Que no hace esto porque dice ay, platica. No. Ay, vamos a ayudar a la humanidad. Es diferente. Sí. Y aquí entre nos, pero que no sepan los prospectos porque si no se van a rajar. Tenemos el mejor plan de pago de la historia del Metro Marketing. Yes. No existe otro mejor que sea el mejor. Bueno, lo dicen los expertos. Los que saben del Metro Marketing lo dicen. Es un buen plan híbrido, binario, progresivo. Es extraordinario. Pero esas tres cosas extraordinarias yo no las puedo vender de forma incorrecta. Cuando yo lo hago de forma correcta luego yo me paro acá o me siento y que puedo ver mi organización y puedo decir wow, cómo se mueven, cómo afilian gente, cómo capacitan, qué cantidad de eventos llenan, miren cómo lloran, miren cómo hacen cola para entrar a un evento. Ay, ese no es el doctor que dijo que lo iba a pensar y es que con 15 prospectos en una foto. Ay, esa no es la señora que dijo que ese cafecito y mírenla ahí dice que haciendo un video diciéndole a todo el mundo que bienvenida. ¿Ah? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué se sacrifican? ¿Por qué intercambian horas? ¿Por qué le dan a sus hijos como tú? Párate, por favor, que queremos darte un aplauso, por favor, tú. Un aplauso. Los dos, ya, ya. Eso, un aplauso fuerte para los tres. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgan tanto? ¿Por qué se esfuerzan? Y cuando yo ya hago esas preguntas es porque yo lo hice de forma correcta. Es porque yo no vendí un grano café. Yo no vendí un plan de pagos. Yo no vendí una compañía. Porque les explicaba a ustedes hace dos días que no hay nada más peligroso que afiliar a alguien con las perspectivas de que el producto es el mejor. Con la visión de que la compañía es la mejor. Y con la visión de que es el mejor plan de pagos. ¿Saben por qué? Porque el día que pierden un bono hasta ahí le llegó la visión. El día que él ganó café no se le dio la gana de actuar. Es que no, le revende a veces. Le revende. Tenemos todos los casos de psoriasis habidos y por haber en Colombia. Pero hay uno que otro que todos los otros problemas que ha tenido en su cuerpo a todos se los mejoró y la psoriasis sigue viva. Si yo hubiera entrado por esta persona a decirle se le quita la psoriasis lo demás no importa ya no estuviera. Va para Platino en la compañía en estos momentos con un cuerpo totalmente regenerado no podía caminar ahora camina ahora está haciendo su negocio extraordinario pero sigue todavía con sus pies con llagas. Tiene regenerada 25 enfermedades que tenía todas se le desaparecieron pero tiene psoriasis y su sueño sigue vivo. Si yo le hubiera dedicado su sueño a la psoriasis ahí estuviera hablando mal de mí en Facebook. Es mentira ese gordo que está en California me engañó. Me robó del graciado cójalo cójalo y que va dos años consumiendo el producto y ahí va y cada que habló con él me dice camino a diamante papá bienvenido nunca diques tu visión a la responsabilidad del ganadero de la compañía y del plan de todos nunca lo liques porque lo más seguro es lo que tú puedes hacer no lo que otras personas pueden hacer. Y cuando una persona deposita todos sus sueños y dicen voy a salir de este estado tan terrible porque es que esta compañía es la mejor porque este producto es el mejor y este plan de pago es el mejor tú eres irresponsable porque tú no sabes ese día cómo van a recibir una llamada los depresentes y yo tengo varios casos de personas que han llamado y después escuelgan y me llaman a mí y me dicen mire eso es mentira de que esa compañía es muy buena me contestó una momia y me dijo esto 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 y eso parece es una tienda así que haga mejor y devuelvan menos mil dólares como otros me han llamado y me han dicho mire mi amante acabo de llamar a la compañía y vi unas falencias muy importantes ya las tengo escritas como yo hago parte de esta visión quiero que tú me la recibas y hables con gerencia para que mejoren porque nuestra compañía yo la amo y resulta que esta niña hizo esto 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 y no es correcto entonces quiero decírtelo a ti porque yo quiero que mis 20 mil personas de mi organización no sufran lo que acabo de sufrir y quiero decirte que voy con toda para ser diamante y eso es ¿qué es lo más seguro? que tú apoyes o que tú renuncias eso es lo más seguro la compañía siempre va a estar ahí el gano café el gano verma tantas presentaciones como ustedes tienen siempre va a estar ahí el plan de pago siempre va a estar ahí el que no se sabe si va a estar ahí eres tú ese es el que no se sabe la compañía ya te demostró que en las peores crisis siempre va a estar contigo ya te lo demostró ya te lo demostró ahora yo debo demostrarle a la gente y a mi equipo que yo cueste lo que cueste esto nunca lo voy a soltar cueste lo que cueste es no negociable y eso es lo que inspira confianza eso es lo que hace que la gente se sienta en el lugar adecuado que la gente diga yo pertenezco a la línea del diamante o la diamante tal una guerrera o un guerrero una persona que a pesar de cualquier cosa nos ha demostrado con hechos que cumple su palabra una persona con visión porque yo me acuerdo un día que esa mujer o ese hombre me dijo que iba a ser diamante y vea lo a por ahí California por ahí está cumpliendo sus sueños porque un día lo declaré con seguridad con pasión con convicción y hoy nos tiene en otro nivel gozando de lo que un día declaramos en la escasez ya para terminar estoy como en unos circos pobres que nunca evan y cada otro día le dijeron a la gente ahora si nos vamos y mentira ahora nos van a dar dos meses más ya para terminar ahora si le salió los prometo que ya no no sé en qué nivel tú estés actualmente cuál sea tu etapa actual no sé mi etapa era la escasez y vi muy cerca la pobreza eso es lo que confesaba no viví en la pobreza absoluta pero la vi ahí cerca yo aquí ella diciendo que está gordito y descubrí en medio en medio de la escasez que la escasez no era para mí viví cosas muy terribles en la escasez me tocó ver como mi esposa se inventaba arroces con colorantes y con cosas que no nutrían para servir algo de comida en la escasez la vida es tapando una lata de atún para dos libras de arroz para dos días un día y revolver y no sabía pero olía me enseñaron a comer siempre dos huevitos en el ensayo ya de viejo me tocó ver que me tocaba lo más era un solo huevito nunca me olvido una vez en esa etapa de escasez que mi esposa dijo no más hay dos huevos para los cuatro y dijo tengo una idea nunca perdió la actitud yo le dije ¿qué idea tienes? lo puedo hacer en caldo y los batió los batió y se hizo un caldito ahí con el huevo y una papita que había la partió y eran rodajitas y hizo una yo le digo que era nuestro peor momento era nuestro peor momento de la vida era verdad triste para mí como padre irme de mi casa y saber que mis hijos no iban a comer bien como a mí me gustaba mi presente era terrible 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 mi moto no la podía subir de 25 30 millas porque consumía más combustible tenía que sortear los kilómetros y las millas con el combustible y andar super despacio haciendo que miraba direcciones para que me entendiera la velocidad y era porque no había gasolina no había plata y en medio y en medio de la escasez yo dije esto no es para mí yo no nací para esto ¿cómo así? que revolviendo dos huevos para comer no no me reverticé yo dije voy a salir de este estado como sea como sea va a salir ¿sabes que no hay ya plata para nada? eso es muy duro de pronto usted aquí tiene muchas ayudas del gobierno y todo eso no sé pero allá era cómica era triste saber que un día en en un recorrido de de 20 millas de una ciudad a otra siendo las 10 de la noche en una avenida oscura porque no había ni una sola bombillita como acá que todos alumbraban allá no y bosque por un lado y bosque por el otro peligrosísima le dicen la recta de la muerte imagínense si ves con eso y saliendo de esa ciudad a la otra se me pinche la moto se me pinche la moto y como andaba en la escasez no tenía ni un dólar en el bolsillo no me alcanzaba el dólar tenía menos de un dólar en el bolsillo con la confianza absoluta de que mi moto me iba a llevar de esa ciudad a la otra y devolviéndome para mi casa se me pinche la moto en la milla número 5 la desgraciada como para rematar me enseñaron los que también viven en la escasez cuando uno está en la escasez se reúne con mucha gente en la escasez también y le dan consejos a uno mire cuando usted no tenga esto haga tal cosa entonces los compañeros de moto en la escasez yo lo escuchaba y me daban un aliento en esa etapa y ellos decían mire cuando usted se pinche montese en el tanque la llanta de atrás montese en el tanque que el peso va a estar recostado adelante y atrás la llanta va a poder andar pinchada pero lo lleva imagínense la mía en un tanque así recorrí bastante así avancé bastante no se los puedo negar mucho pero llegó un momento donde ya la llanta estaba destrozada y la moto ya coleaba feo me tocó bajarme y empezar a caminar y acelerarla y a caminar acelerarla y caminar en kilómetros calculé eran como 14 kilómetros caminando para llegar a ese sitio tipo 3, 4 de la mañana a buscar quien me ayudó en medio del camino se los son de confesar maldecía decía maldita la hora que me metí en este negocio porque venía y uno o sea fui a presentar el negocio a alguien que nunca llegó a la ciudad y por teléfono me dijeron ay verdad se nos olvidó mañana después de dos horas yo ahí sentada venía de un rechazo y se me pincha la pinche y yo empecé a decir esto no es para mí o sea que por qué me meto en un negocio como este que es esto un negocio absurdo un negocio que no promete nada porque mire porque mire como estoy como es que yo estaba estando esta moto y gritaba de la rabia porque cada lo voy a poner Gracias.